Si hay un dibujito de color complejo y desarrollado, es Hora de Aventura. Y si algo va con los juegos de rol, son 10 temporadas explorando mundos extraños con seres desconocidos en universos misteriosos. Y vos vas a poder experimentarlo en este juego. Como siempre, suscríbanse al canal para formar parte de los aventureros de la taberna de rol. Y tal vez consigan poderes de dragón y que YouTube les avise cuando subimos nuestros videos. Antes que nada, tenemos que agradecerle a Kataka Tienda de Juegos por exponer este video. Si quieren material para jugar rol, como minis, dados o manuales, o incluso juegos de mesa, pueden ir a su tienda. De hecho, desde el lunes 4 hasta el miércoles 6 van a poder usar el código TAVERN TUREROS para conseguir un 10% de descuento en este manual. El link está en la descripción. Hora de Aventuras te va a dejar hacer cosas re locas, como interpretar a un cono helado que se transforma en Hombre Lobo los martes. ¡No somos hombres lobo! Porque el país de O es así de extraño y de hecho, no hay reglas para crear personajes. Así que, veamos los atributos para entender cómo hacer un personaje. El juego es muy similar al de Steven Universe, con muy pocas diferencias. Vamos a tener 9 atributos. Apañado, alguien que siempre tiene las herramientas que se necesitan para resolver el problema. Broncas, para pelear, con o sin armas. Cachas, para todo lo que tenga que ver con resistencia o velocidad física. Cerebrito, cuánto sabe y conoce tu personaje, no importa de dónde sacó la información. Enrollado, cuánta gente lo conoce o cuánto sabe él de los demás. Espabilado, esto tiene que ver con encontrar soluciones rápidas a los problemas. Farolero, para ser sutil, sigiloso y esconderse. Majo, para quedarle bien a la gente y ser carismático. Tosudo, para no rendirse nunca. Para repartir puntos tenemos que elegir en qué va a ser bueno nuestro personaje y le vamos a poner un 5. Después vamos a elegir otro atributo y le vamos a poner un 4. Y finalmente vamos a elegir un tercero y le vamos a poner un 3. Todos los demás van a empezar con un 2. Hay una regla que sugiere que usemos la lista de monstruos como guía para crear la raza de nuestros personajes. Lobo apapacho, subespecie de hombre lobo caracterizado por los deseos enormes de abrazar a cualquiera. Y me parece una buena idea. Cada uno tiene un atributo específico, así que cuando creen al personaje, a ese atributo denle el número que tiene el monstruo. Y también elijan la proeza inicial. Las proezas son capacidades que tiene tu personaje y están atadas a algún atributo. Algunas incluso tienen requisitos como las proezas poderosas. En general nos dejan hacer cosas copadas, como tener magia, transformarnos en algo copado o hacer algún poder loco como los que vimos en la tele. Todos los atributos que tengamos con un 3 van a tener un lugar para una proeza. Todos los atributos que tengan un 4 van a tener dos lugares para proeza. Y los atributos con 5 van a tener 3. Las proezas poderosas ocupan dos de estos lugares. Entiendan estos lugares como los slots de conjuros de Andeide. Para las tiradas se hacen pruebas que se resuelven con cantidad de éxito. Vamos a usar de 6 y cuando tengamos que tirarlos, vamos a tirar tantos como nuestro atributo lo indique. Cualquier número que sea un 1, un 2 o un 3 es un fallo. 4 y 5 es un éxito y 6 es un éxito chachi. Que puede hacer cosas extra además de tener éxito, pero el jugador puede decidir cambiarlo por un 5 y tirar un dado adicional. Hay 3 cosas más en nuestra hoja de personaje. Salud, puntos de héroe y defectos. La salud inicial de todos es 4 y si se llega a 0, queda fuera de combate. Empezamos con 5 puntos de héroe que vamos a usar para un montón de cosas. Desde modificar tiradas hasta hacer magia. Y el defecto es algo que nuestro personaje va a tener que superar o mejorar. Ya que le va a complicar todo lo que haga relacionado con eso. Tienen que elegir uno de la lista. Algo que distingue ahora de aventura es hacer magia. Este lugar parece mágico. ¿Aquí nos ahorramos poderes? Sí, yo lo hago. Poderes gratis para todos. ¿Los quieres? Para hacerlo, tenemos que tener la pureza con jurar. Y además necesitamos un foco. El foco va a canalizar nuestra energía mágica para hacer hechizos. Y puede ser cualquier cosa. Si querés que sea una varita, dale. Si querés que sea un sombrero, no hay problema. Si querés que sea un auto, no veo por qué no. El país de O tiene 8 escuelas de magia que se dedican a diferentes cosas y además tienen una escuela apuesta. Aire, que te permite controlar tormentas, tirar rayos y volar. Dimensional, para hacerte invisible, teletransportarte o cambiar el tamaño de las cosas. Fuego, para hacer cosas con fuego y temperatura. Hielo, para manipular el agua, la nieve y el hielo. Mental, para hacer ilusiones, controlar la mente o telequinesis. Muerte, para levantar zombies, transformarse en monstruos o tirar plagas. Roca, para controlar minerales, tierra o arena. Vida, para hablar con plantas y animales, curarse o hacerse más fuerte. A diferencia de las acciones, las armas, las escuelas de magia y cualquier otra de las millones de listas de este libro, no hay lista de hechizos. Cuando un jugador haga magia, va a decidir el efecto que va a tener, se lo va a decir al director de juego. Y el director de juego le va a tener que asignar un nivel de conjuro. Para ayudarnos a elegir el nivel de conjuro, el libro nos da una guía en forma de lista. Nivel 0, son efectos cosméticos. Como hacer cubitos de hielo, cubitos de fuego o, por qué no, cubitos de tierra. Nivel 1, estos ya cuentan como una acción y podés hacer cosas que lastimen a tus enemigos. Como tirar rayos de fuego o rayos de cubitos de tierra. Nivel 2, el conjuro también va a ocupar una acción, pero va a tener más efectos. Como ser inmediato o afectar a más gente con cubitos de piedra. Segundito. ¡Legión de guerreros de nieve! ¡Ydi, protejadme y defendadme! Nivel 3, estos parecen ser los hechizos más poderosos del juego. Vas a poder agregar dos modificaciones al hechizo y además también va a tener efectos de proeza y vas a poder triplicar los dados, hace de todo. Los combates se organizan por iniciativa. El turno se mide por espabilado. Quien tenga más, va primero. Y así, y así, y así. Cada persona va a tomar una acción durante su turno. Pueden ver, por ejemplo, la acción atacar, que consume un turno. Pero después hay otras acciones que pueden tardar más, como el conjuro de nivel 2 o 3. El manual también nos trae un montón de información de los monstruos y razas, del país de O, de los seres cósmicos y una sección entera dedicada al director de juego. Además, una aventura súper recomendada para empezar a jugar. Si no vieron ahora la aventura, se los súper recomiendo. Es uno de esos dibujitos geniales que siempre sorprenden y además nos dieron un montón de memes. Como la canción de Jake haciendo hotcakes con panceta. Vamos a seguir con esta serie de juegos de rol basado en dibujitos. Si te gustó el video, déjalo en like. El próximo va a ser sobre algunas de las cosas nuevas que estuvieron saliendo de D&D y lo van a decir nuestros Patreons. Así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Si nos quieren ver jugar, lo pueden hacer los jueves y los viernes por nuestro canal de Twitch. La pregunta del día para ustedes es, ¿qué les pareció este juego? ¿Lo jugarían? ¿Y qué personajes locos inventarían? ¿Y por qué es un perro elástico? Dejen su respuesta en los comentarios que lo vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video. Antes de los bloopers, quería contarte que si querés ayudar a la taberna, abrimos los siguientes canales de donación. Patreon, Cafecito, Paypal y Mercado Pago. Si no también, compartir nuestros videos nos ayuda un montón. Ahora sí, vamos a los bloopers. ¿Puedes hacer el trece? Venga, voy. ¿Y el trece? Cerebrito. No sé por qué decirlo, yo me quedo seguiendo buscándolo ahí. No me quedo sentado, pero no me puedo emocionar. Ay, ay, esto quedó muy fuerte. Voy. Ahora siento que está mal, que no quiero. Voy. Cerebrito. Para todo ver... Estaba pensando en el póster en serio. ¿Por qué borraste la H? Para confundirte. Tu ex, ¿no? Creo que algo explotó acá adentro. Si no vieron Hora de Aventura, se los súper recomiendo. Es un dibujito genial para... ¿Está bien, no? Sí. Sí. ¿De mal hora? ¿De mal hora? ¿De mal hora? Sí. No, no, no. Sí. ¡Gracias!